Saludos, estimados. Barinas, una vez más, se vio envuelta en hechos de corrupción y todavía está el presente. Nadie ha investigado esto. Por esta razón, le vamos a hacer un llamado a Taregui Lanzab a que investigue, a Jorge Arriaza y a Adán Chávez, porque esto es público y notorio, el puente sobre el río Anaro. El puente sobre el río Anaro prometió la construcción, la primera fase a Adán Chávez cuando fue gobernador del estado de Barinas. No lo terminó y para ello le aprobaron 30 millones de dólares que solamente hizo esas columnas. Pero después de eso, pensaron poner de sucesor a lo que venía siendo Adán Chávez fracasado totalmente. Jorge Arriaza, el santo cachón, después para su promesa de gobierno, dijo que ese puente lo iban a terminar en el 2014. O sea, hace 10 años y solicitó 60 millones de dólares más para la culminación de este puente. Ni la plata, ni los imputados, ni el puente. Ahí tiene Taregui Lanzab. Vamos a ver qué es lo que es.